La Cámara Empresarial de Maldonado habló de turismo sindical. Yo no quise ir tan lejos, pero me parece que es una falta de respeto del trabajador de Maldonado que está hace un año y medio, casi dos parados, y está agarrando algún pesito para empezar a parar la olla. Y que vengan desde otros lugares donde tienen la platita segura todos los meses, y buena platita, todos los meses sin tener que salir a pelearla, solamente cumpliendo con su obligación. No me parece bien que lo hagan acá en Punta del Este, y sobre todo además por el encare que hicieron. Porque hubo declaraciones generando, hablando de los ricos y de los poderosos, tratando de generar en el departamento una grieta que no existe. Acá recibimos a todos por igual, los que vienen acá a turistear, a descansar, de pronto son grandes trabajadores en sus lugares de origen y vienen acá a descansar. Y nosotros, esa teoría de los ricos y los famosos, vamos allá porque allá están los ricos y los poderosos, me parece que es deleznable que alguien, dirigente sindical, hable de esa manera.